En el programa Sanidad del Cielo, transmitiendo en vivo y en todo color, vamos a entrar en la palabra del Señor. No te impaciente a causa de los malinos, ni tenga envidia del que hace iniquidad, porque como hierbas verdes pronto se han cortado, como las hierbas verdes se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apresentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo, Jehová, y Él te concederá la petición de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él harás. Excederá tu justicia como a la luz, y a tu derecho como al mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te ateres con motivo del que prosperen sus caminos, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y deséche la enojo. No te incite de manera alguna en hacerlo malo, porque lo malino será destruido. Oramos. Gracias, Señor. Señor, Padre, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gloria. Te damos alabanza, Señor. Mira la audiencia, mira los hermanos, Señor, mira Luis, que en el estadio mío glorifícate en este día. Reprendemos toda alergia, toda malicia, Señor, en el nombre de Jesús. Dios bendiga una vez más, la audiencia linda, que nos sintoniza cada lunes. Mano, Carlos lindo, saluda a la audiencia. Claro, sí, buenas tardes. Le damos honra al Señor por esta oportunidad de dejarnos entrar en sus hogares. Le bendecimos en el nombre de Jesús, esperando que se goce en el programa. Amén. Nos olviden de llamar al programa Sanidad del Cielo, y tenemos el número de teléfono, el 212-757-1541. Amén. Dios bendiga una vez más la audiencia, que queremos pedir a Ansorio, porque Luis está de vacaciones, pero ya pronto regresa. Vamos a deleitar, hermano, la audiencia para los dormilones que duermen. Río de agua viva, corre por todo mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Río de agua viva, siento correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, mi hermano. Él está aquí, 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 el Santo de Israel. Río de agua viva, siento correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Río de agua viva, siento correr por mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Y mi hermano, él está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí, el santo de Israel. Cae, 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 cae el poder de Dios, cae, 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 déjalo caer. Cae, 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 cae el poder de Dios, cae, 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 déjalo caer. Esta obra es de Dios, nadie la puede impedir, y si los demonios tiemblan fuera, se tiene que ir. Esta obra es de Dios, nadie la puede impedir, y si los demonios tiemblan fuera, se tiene que ir, fuego, se tiene que ir, fuego, se tiene que ir. Río de agua viva, siento correr por mi ser, en la presencia del santo de Israel. Río de agua viva, siento correr por mi ser, en la presencia del santo de Israel. Él está aquí, él está aquí, él está aquí, mi hermano, él está aquí, él está aquí, él está aquí, el santo de Israel. Él está aquí, él está aquí, él está aquí, mi hermano, el santo de Israel. Río de agua viva, siento correr por mi ser, en la presencia del santo de Israel. Río de agua viva, siento correr por mi ser, en la presencia del santo de Israel. Él está aquí, él está aquí, él está aquí, mi hermano, él está aquí, él está aquí, él está aquí, él está aquí, el santo de Israel. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Que adoramos Jesús! ¡Aleluya! ¡Mi alma te alaba Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, hermano, te he encendido en este día. ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Un cariño pedirán sobre por la inconveniencia que hemos tenido, pero ustedes saben que hay que orar. ¡Mi alma te alaba Jesús! ¡Gloria al Señor! Sabemos que hay una audiencia linda que está sintonizando este programa todos los lunes. Queremos oír sus llamadas, recuerda, y queremos probar las líneas telefónicas, 1212-757-1541, ese teléfono y llamar. Así que tenemos muchos oidores que hace mucho que no nos están escuchando, Mano Carlos Lindo. Dios bendiga a la esposa de nuestros hermanos, que está en sintonía. Tenemos una llamada, Dios les bendiga. ¡Hello! ¡Hello! ¡Hello, Dios les bendiga! ¡Amén! ¡Oh, bienvenido! ¿Cómo están? Yo estoy, yo gracias a Dios, como un escuérdico de todavía. ¡Ay, ay, ay! ¡Derechito, verdad! ¡Aleluya, hermano! Siempre nos gozamos con este hermano. Sí, teníamos días que no estaba en el aire porque hay muchos problemas, personas muertas de mi familia, ¡Gloria al Señor! Pero gracias al Señor estamos hoy aquí. ¿Cuál es tu inquietud en el programa de hoy? Bueno, yo, gracias a Dios, me siento bien. Un saludo a usted y a hermano rico y a don Rubio, que no esté. ¡Aleluya a Dios los colmenos de bendición a todos y a tu familia! ¡Amén! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dios te bendiga una vez más. ¡Bienvenido! ¡Te extrañamos mucho! No, yo llamé el otro jueves, el otro lunes, pero era grabado. Sí, sí, porque muchos problemas y el frío también no ayudaba tampoco, estaba muy mal el tiempo. No, yo era eso, después que me canso de llamar, que yo lo que tengo es el teléfono ese que me da el gobierno a uno. ¡Amén! Después que llamo y llamo y llamo y llamo, me pongo a escucharlo y era grabado porque oí la voz mía. ¡Oh, oh, mía! A eso que me di cuenta, que era grabado. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria al Señor! ¡Todo inteligente, bienvenido, no te hagas! No, no, estoy diciendo que llama, llama, llama y el teléfono no sonaba y nadie lo cogía. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Después de llamar y me puse a ver el programa y salió la voz mía y yo dije, ¡ah! ¡Qué es que es grabado! ¿Cuál es tu inquietud? ¡Bienvenido para la audiencia! Bueno, ahora, la audiencia, busquete Dios que hace lo más grande. ¡Amén! ¡Gloria al Señor! Que uno teniendo a Jesucristo tiene paz y tranquilidad. ¡Ajá! Como la alabanza que yo tengo. No lo hace muy bien ahora, pero lo dice con... No lo busque al Señor, algo así, ¿eh? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Lo que tengo, este que dice, la alabanza que dice, ¡El fin del mundo se acerca ya! ¡El Evangelio predicado está! ¿Este lo digo ese? ¡Amén! ¡Cántalo, cántalo! No, es que no me acuerdo muy bien. Ah, pues está bien. Entonces, dile algo a la audiencia que tan triste y sin Dios y sin esperanza. Bueno, que si quieren ser sano y vivir tranquilo como yo vivo, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y Cristo es lo más grande, Cristo. Porque teniendo a gusto a Cristo en el corazón, uno puede vivir feliz y con tranquilidad. ¡Amén! Y sin ningún temor. ¡Ajá! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! El Señor es lindo. Miramos, bienvenidos, todas las cosas que están aconteciendo ahora mismo. Y es que esto se está terminando. Yo vi hasta una niña embarazada de 10 años. Tenemos que orar por esa madre que yo creo, pienso que eso es ineligencia de su madre. ¡Gloria al Señor! Y estamos viendo padres matando a sus hijos, hijos contra padres. Entonces, esto se termina, ¡Gloria al Señor! Y por eso es que tenemos que hacer las cosas bien, para ser salvos delante de Dios. ¡Amén! ¡Bienvenido! Sí, no, y también, este, lo malo de eso, que por que se dañe una manzana, apagan todo, porque hasta pastores, hasta pastores de la religión se han dañado también. Así es. La Biblia claramente lo dice, maldito que el hombre confiesa su pecado a otro hombre. Hay que arrepentirse donde tú estás, como tú lo hiciste, y Dios va a entrar a ti, pero tú no tienes que ir a otro hombre que te perdone el pecado. ¿Sabes por qué? Porque no tienes potestad para perdonar el pecado. El único que lo tiene es Dios, y Dios está en el cielo, y Él te perdona. Cada vez que tú le digas, Señor, perdona mi iniquidad de mi pecado, el Señor te va a perdonar. Amén, bienvenido. Sí, porque ahora yo, ahora yo, creo que ese era el papá de Dios, porque cuando estaba yo en la bebida y eso, siempre estaba, este, tirándole peste a Él. Gloria a Dios. Cada vez, como me siento ahora, cada vez que veo lo siento, como me siento, en lo que Él me ha ayudado, sí viene a ser perdido. Ay, ay, ay. Gracias, Jesús, Señor. Dios es bueno, ¿verdad que sí? Sí, 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 gracias. Por lo menos le damos gracias al Señor, porque te ha dado tranquilidad de como tú estabas. Sí. Bienvenido a un oyente muchos años de este programa Sanidad del Cielo. Dios me lo bendiga. Pues si no, si yo no busco a Dios, yo no estuviera hablando con ustedes ahora. Amén, así mismo es, sí. Hay que buscarlo mientras puedas hallar. La cosa está mala, el tiempo se está terminando, hay hambre, pertinencia en la tierra. Y Dios dice, levántate de entre los muertos y te alumbrará el Señor. Amén. Porque usted sabe que a veces, usted sabe, a veces el venado, se le entra a uno en el casco, y si uno no busca ver este Dios, este venado logra, logra lo que quiere. Amén. Eso es. Como ya yo, como ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé, ya yo sé la jugadita de él, pues cuando me mete en la mente que me viene a molestar, oro, y después de oro pongo un disco evangélico, y ahí te va el venado, coge con ti. Santo, aleluya. Así mismo es. Hay que darle duro cuando él viene a atacarnos con todas sus herramientas, nosotros nos vamos de rodillas, clamar a Dios, y ese tiene que ir. Amén. Eso es lo que yo hablo, y rápido se le va de bravo a uno. Wow, qué lindo el Señor, ¿verdad que sí? Es lo más grande, el Señor es lo más grande. Amén, amén. ¿Y qué tú le puedes decir a esos, a los hombres que están por ahí sin Dios y sin esperanza? Pues que le puedo decir que, que busquen el Cristo, porque si uno va a buscar el Cristo, pues estando en el mundo, sea bebida, a toda hora, lo que sea, lo que puede, lo que van a encontrar es la muerte. Y si no es la muerte, la cárcel. Así es, así es. Entonces, teniendo a papá Diego, como uno tiene a Dios, yo me voy a escuchar a la mente a uno de las ideas positivas, no negativas. Amén. Y uno puede vivir, uno puede vivir en paz. Wow, qué bueno, ¿verdad? Santo gloria de Dios, aleluya. El Señor es lindo, ¿verdad? Bienvenido. Sí, porque si no, este, estar en las cosas malas no es bueno, no es bueno. No. Hay que buscar el Dios mientras uno pueda, siempre tenerlo en el corazón. Wow, qué bueno, ¿verdad que sí? Sí. Bienvenido, pues Dios te bendiga mucho y vamos a seguir orando por ti. ¿Cuál es el avance que eres que te cantemos? Bueno, pues, espérate, primero, Dios los conoce de bendiciones. Amén. Tanto a usted como a su familia y a la familia del hermano rico. Amén. Y estaré aquí los lunes, si Dios lo permite, como una estatua. Amén, pues Dios te bendiga mucho, bienvenido. Bueno, si el hermano rico se la sabe. Él viene pronto, Luis, ya. Él ya dejé de cantarle al mundo. Ah, el Luis. Bueno, realmente es una alabanza de que el Luis la... El Luis, esa de Luis, vamos a cantar otra, ¿ok? No quiero que un Luis... Dios te bendiga, varón. Amén, amén, amén. Te bendiga, pero te voy a dedicar un poema, varón, que verdaderamente me llegó a la mente los otros días y lo escribí de un momento que el Señor me lo inspiró. Y es un poema como un pensamiento. Dice, Esos ojos son tan bellos, son tan buenos, que me han mirado con piedad. Esos ojos son tan buenos, que me han mirado con verdad. Con su sangre derramada, ha limpiado mi maldad. Esos ojos son tan buenos, que me han dado libertad. Una mirada tan bella, sin migajas de ternura. Y mirando como un niño, me va llenando de hermosura. Esos ojos son tan tiernos, van mirando al pecador. Al que no venga como un niño a los brazos del Señor, no tendrá parte en los cielos, ni verá su resplandor. El que no venga como un niño, no verá su santo amor. Con su sangre derramada, me ha limpiado el Salvador. Amén. Dios te bendiga, bienvenido. Amén, amén. Bueno, Dios bendiga allá de mi madre, a papá, y a mi hermana Mariana, a las maternas. Se me olvida su nombre, pero Dios te bendiga mucho, hermanita linda. Sabes que te queremos mucho. Gracias, César. Bueno, sabemos que ella es una materna especial, y ella es como nuestra familia también. Dios te bendiga mucho. Cuando usted dé cumpleaños, nos deje saber para celebrar todo el estudio. Bueno, música, maestro, vamos a deleitar esa audiencia linda. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre, ni mi madre, nadie lo puede apagar. Manda fuego, santifícalo, Señor, manda fuego, santifícalo, Señor. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Ni mi padre, ni mi madre, nadie lo ha podido apagar. Manda fuego, santifícalo, Señor. Manda fuego, santifícalo, Señor. No vivo yo, Cristo vive en mí. No vivo yo, Cristo vive en mí. Para mí el morir es vivir, 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 para mí el vivir es Cristo. Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar, puede cambiar tu corazón Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la gloria, la presencia de mi Dios Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Dígaselo al Señor este día Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza que en el monte no cesaba de arder Esa zarza era la presencia, la presencia de mi Dios Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Esa zarza quiero que arda dentro de mi corazón Fuego, fuego, fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego, fuego, fuego Fuego que no se apaga Fuego, fuego, fuego Fuego celestial Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Que purifica dentro de mi corazón Fuego que abraza el alma Fuego que santifica Fuego que purifica dentro de mi corazón Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón Aleluya Gloria a Dios, te glorificas en tu amado Dios Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Viene la recompensa Aleluya Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Mi alma te alaba Jesús, aleluya Alaba al Señor que él vive Gloria a Dios Mi alma te alaba Jesús, aleluya Mi alma te alaba Jesús, gloria a Dios Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar A veces me siento débil Ya no quiero escalar Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da Levanto mis manos al cielo Cristo fuerzas me da Levanto mis manos al cielo Y Cristo fuerzas me da Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Aleluya Que lindo Gracias Jesús, aleluya Ya viene la recompensa Mi alma te alaba Jehová Te alabamos Cristo poderoso Señor, mi Dios Sabemos que hay muchas personas Enfermas, tristes Mi alma te alaba Jesús, aleluya Gloria al Señor El Señor está en su voz y alerta Llamando y se ha arrepentido Gracias Señor Porque estamos viviendo Una situación difícil Que hay que buscarlo Como dice la palabra Mientras puedas ser hallado Alabados el Señor Tenemos una llamada Dios te bendiga Dios te bendiga Amén ¿Con quién tengo el honor? Con Luz Luz Dios te bendiga Ajá, hermana Amén Yo quiero que yo de usted A la oración por mí Porque estoy enferma de los senos ¿Qué tiene? Enferma de los senos Ok, vamos a orar ¿Cómo se llama? Luz Ok Cierra tus ojos Gracias Señor Padre, te presentamos a luz Padre, te presentamos a ese ser enfermo Dios Padre, si tiene cáncer sana La Señora En el nombre de Jesús Reprendemos toda enfermedad Toda malicia Uy, Espíritu Santo Fluye sobre ella Con unción especial Señor Padre, glorificate en ella Dios mío Aleluya En el nombre de Jesús Declaro victoria Declaro sanidad Sobre luz En este día Señor Que ella dé testimonio Que tú eres un Dios real Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Luz ¿De qué haría tú me estás llamando? De Manhattan De Manhattan Tú confías que Dios la va a sanar ¿Verdad que sí? Sí Amén, amén Bueno, yo voy a seguir orando por Luz Amén Y sigue ahí en sintonía ¿Ok? Dios te bendiga Dios te bendiga Hermano La cosa tan difícil En estos tiempos Tan difícil Hay hambre Petilencia Y muchas personas Hermanos Que es terrible Lo que se está viendo hoy día Es por eso Que el Ministerio Sanidad del Cielo Tiene tantos años Dando por merecido Lo que por merecido Recibimos De parte de nuestro Dios Gracias, Jesús Aleluya Gloria al Señor Sabemos que hay muchos padres Que le han cortado los cupones Y que no tienen para dar De comer a sus hijos Recuerda que ahora mismo Nosotros estamos En emergencia de comida Llámanos Llámanos Y déjanos saber Yo estoy en el 214 Y de la 111 Street Between 3X Te la abrimos El programa es los sábados A la 9 de la mañana Abrimos puertas Si tú estás necesitado Nosotros te vamos a ayudar Con comida gratis Para ti Y tu familia Lo único que tiene que traer Un carro grande Así que hermanos Llámanos Ahí está el teléfono En tu pantalla Si tienes necesidad Si ya han cerrado Los cupones No tienes para alimentar A tu familia El teléfono es 1212 757 1541 Así que Llámanos Y queremos saber de ti Dale tu corazón Al Señor Que el Señor No importa Cuál sea tu problema Dios está pidiendo Esa ofrenda Esa ofrenda Que Dios pide a ti Esa enfermedad Esa problema Esa dolor Esa ofrenda Se lo dio En este día Y el Señor Te va a ayudar Dios bendiga A todos esos pastores Que están en el barrio Julito Dios bendiga A todos los Del área de UED Y del ISAI Gloria al Señor Vamos a seguir orando Estamos orando Por un local comercial Si usted es una de esas personas Si usted es una de esas personas Y nos quiere ayudar Queremos abrir programas Para las personas Que viven en el área de UED Así que Llámenos en vivo O llámeme a mi celular 1646-294-2306 Amén Manuel Calorindo Adelante Con sus inquietudes En este día Si verdaderamente Tenemos que tomar en cuenta Que hoy en día Están llegando Por no escruñar Las escrituras por no ponernos prestos a abrir la palabra y sacarla de donde está puesta abierta en un lugar cogiendo polvo necesitamos descubrir las escrituras porque verdaderamente se han levantado tantos hombres que verdaderamente le servían a Dios que han volcado a la apostasía se han vuelto verdaderamente a querer engañar al pueblo que no conoce la palabra de aquellos que la conocen se mantienen firmes y por eso que estamos aquí orando y glorificando al nombre del Señor nuestro Señor que verdaderamente invitando a que podamos escurriñar las escrituras porque en ellas vamos a encontrar la vida eterna hay una niña que le dijo al Señor y le respondió Señor dice que para mí no es tarea leer la Biblia que era un placer más bien leerla y eso es lo que nosotros tenemos que sentir tenemos que sentir un placer leyendo la palabra porque hay gente que está menospreciando las profecías las profecías verdaderamente nos dan la sabiduría de la palabra para lo que el Señor nos va a traer en estos tiempos postreros pero también tenemos el primer acto de estas de la licencia 520 que el Señor nos manda que escurriñemos las escrituras pero vamos a leer Éxodo, perdón era Éxodo 17, 1, 7 Amén, gloria a Dios Israel fue un pueblo contencioso, rencilloso y rebelde hoy nos llama a dejar la rebeldía el depreso y la enemistad con él la palabra de Dios es viva y eficaz y sabemos que es más importante que todo espada de los filos pero también tenemos Isaías 55, 11 dice así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe la palabra de Dios es viva y eficaz y Hebreos 4, 12 la describe la siguiente manera la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón cuando nosotros tenemos verdaderamente la verdadera palabra que es la palabra del Señor no distorsionada una palabra que verdaderamente es viva y eficaz que verdaderamente podemos discernir los corazones podemos tener también el discernimiento de aquella persona que viene contra ti a hablarte verdaderamente de una doctrina falsa cuando verdaderamente tenemos que permanecer y buscar un lugar donde nos enseñe la doctrina sana verdaderamente que sea basada en las palabras del Señor bíblicamente que sea verdaderamente bíblica y que sea profética y que sea una palabra real de parte del Señor no una persona que venga estudia y tradiversa los textos para venir a engañarte para venir a sacarte el dinero para venir a bolsearte Gloria a Dios a agarrar a los cristianos y verdaderamente robarles otras palabras por el hecho de no escuriñar las escrituras por eso le invitamos que verdaderamente podamos escuriñar la palabra y seguir creciendo en el Señor cada día más y podamos discernir los pensamientos podamos conocer las intenciones del que viene contra nosotros Dios te bendiga Gloria a Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Lindo esa preciosa palabra Santo, aleluya si hay que buscar a Dios porque hermano que es lo que estamos viendo hoy día es una destrucción completamente mira estos días rompió el récord esta nevada estas cosas porque eso es bíblico dice que la luna se pondrá como sangre y eso se ha visto ya verdad hermano Carlos Lindo eso se ha visto ya y todas las cosas que están aconteciendo todos los días tragedias diferentes es mejor ni escuchar noticias porque eso es horrible lo que se está viendo pero el Señor está enojado porque hermano cuánto pecado y cuántas cosas ya Dios te ha dado tiempo para tú vivir tantos años ofréndale ahora en tu edad avanzada el corazón a Dios Señor cambia mi vida ayúdame transformame mira mi familia mira ese esposo que está enfermo mira ese hermano mira mi comunidad mira la policía mira los presidentes porque déjame decir tenemos que orar uno por los otros porque en vano trabaja la guardia si en vano no están velando gloria al Señor yo no creía mucho en eso pero si que hay que orar por la policía gloria al Señor hermano las cosas tan difíciles Dios bendiga a mi hermana Mariana y a la materna de mi madre si está por ahí Dios bendiga a mi hermana Eva y todos mis familiares y estamos orando por mi prima Carmelina y todos esos familiares de mi prima que han muerto en estos días de cáncer gloria al Señor y también otras muchachas también esos familiares de ellos que esa mucha vivía en mi vida también murió gloria al Señor hermano yo le digo Señor yo estoy aquí dispuesta cuando tú digas Señor yo estoy ready así que tenemos que decirle al Señor hermano Carlos Lindo ¿tú estás ready? claro que sí si Dios viene amén adelante Carlos Lindo y pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá porque él es Señor de señores porque él es Señor de señores Rey de Reyes Rey de Reyes Rey de Reyes Rey de Reyes Gloria a Dios Rey de Reyes Rey de Reyes Rey de Reyes Guardian Gloria a Dios, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque él es Señor de señores, porque él es Señor de señores. Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios. Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios. En el Apocalipsis del 1 al 7 está la venida de Cristo con gloria y confesta. El día ni la hora nadie lo sabrá, porque viene en una nube y todo le verá, porque viene en una nube y todo le verá. Le verá, le verá, todo ojo le verá, le verá, le verá, todo ojo le verá. En el Apocalipsis del 1 al 7 está la venida de Cristo con gloria y majestad. El día ni la hora nadie lo sabrá, porque viene en una nube y todo ojo le verá, porque viene en una nube y todo ojo le verá. Le verá, le verá, todo ojo le verá, le verá, le verá, todo ojo le verá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque él es Señor de señores, porque él es Señor de señores. Rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, rey de reyes, gloria a Dios. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar gloriosa. La iglesia que compró, aprecio de sangre preciosa, sus ángeles vendrán, ahí se reunirá su pueblo. Y ahí yo quiero estar para escuchar su voz, cuando me digan, ven, buen siervo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz, cuando le digan, ven, buen siervo. Aleluya, mi alma, te alabas Jesús, aleluya. Hay una cosa importante en esta alabanza, que hay que tomar en cuenta que dice que el Señor vendrá en una nube y todo ojo le verá. Pero primeramente, cuando vendrá en una nube, vendrá a arrebatar su iglesia. Amén. Y la iglesia se irá para el cielo. Y después, cuando todo ojo le verá, cuando regrese con su iglesia en su segunda venida, a verdaderamente, a esta tierra, verdaderamente, y vendrá a escurriñar verdaderamente a las naciones. Gloria a Dios. Pero no hay que confundir una cosa con la otra. En su arrebatamiento se lleva a su pueblo, a su pueblo, a aquel que le ha permanecido, a aquel que ha estado fiel, verdaderamente sirviendo y alabando y unificando y buscando su rostro en espíritu y en verdad, en ayuno y en oración. Gloria a Dios. Porque erguidos nuestras cabezas, porque verdaderamente nuestra redención está a las puertas. Verdaderamente alabando y unificando en nombre de Dios y sigamos hacia adelante. Y no confundamos la de arrebatamiento, que muchos han quitado verdaderamente el arrebatamiento de la iglesia para seguir haciendo bienes, para seguir buscando verdaderamente la economía, enriqueciéndose verdaderamente, engañándose al pueblo, sacándole el dinero con cosas falsas, cogiendo la palabra y distorsionándola, haciendo pactos el hombre con Dios, más cuando Dios es el que hace pacto con el hombre, y verdaderamente tratando de confundir a su pueblo. Y estamos aquí verdaderamente compungidos, porque hay muchos que verdaderamente han quitado la palabra de esta profecía, utilizándolo solamente para su conveniencia de ellos. A la vez delificando. Gloria a Dios por aquellas iglesias que todavía permanecen fieles. Gloria a Dios por aquellas iglesias que todavía son verdaderamente en la sana doctrina, mi iglesia es una, y verdaderamente alabo y glorifico al Señor, y le doy gracias por ella. Y sigo orando por cada uno de mis hermanos en mi iglesia cristiana en El Salvador, verdaderamente aquí Radical en Lebrón, en 1669 de Wix Avenue. Ahí estamos sirviéndole a este servidor, a sus órdenes, verdaderamente para servirle, para dar junto con mis hermanos allá, con mi pastor Cecilio Meléndez, nuestra pastora María Meléndez, saludo a mi esposa también de una sola vez, a mis hijos verdaderamente que están llegando de la escuela en esta hora. Pero la vamos glorificando al Señor. Para llegar a este lugar no nos ha sido fácil. Nos ha venido verdaderamente siempre, vamos a servirle a Dios, pero siempre van a venir las calumnias, siempre van a venir acusaciones falsas a tu vida para que puedas, como se dice, agarrar tu mente y quererte la destrucción del enemigo. Pero aquel que verdaderamente posee el Espíritu de Dios, aquel que posee verdaderamente la sangre de Jesucristo, que nos ha lavado y nos ha limpiado nuestros pecados, y verdaderamente hemos confesado los pecados y nuestros pecados ocultos, y van a ser que cuando tengamos algunos hay que sacarlos a la luz para que el Señor pueda seguir alabándonos. Para ir edificando, para poder edificando, dando testimonio de nuestras vidas. Y vamos a Nicaragua pronto, estaríamos pronto preparando el viaje para ir a Nicaragua, donde hay otra congregación en Nicaragua, verdaderamente esperando palabras, esperando verdaderamente que no solamente vamos a decir, vamos a orar por ellos, sino también que hay que llevar la palabra, llevando Biblias, llevando mensajes del Señor. Amén, gloria a Dios. Y esperamos en Dios que verdaderamente sigan orando por este servidor, que verdaderamente alaban a Dios y a Espíritu y en verdad, y le sirve con amor, no importa que venga la prueba, no importa que venga la calumnia, sigamos hacia adelante. Amén, gloria al Señor. Hermano Carlos Lindo, quería hacerte una pregunta, ¿cuáles son los días de servicio para que alguien quiera visitar tu iglesia? Claro, tenemos verdaderamente los martes a las 8 de la noche el servicio de oración, tenemos Instituto Bíblico los lunes, claro, muy tarde para inscribirse ahora, pero tenemos también los jueves, digamos los servicios entrelazados, a veces son de ministerios de caballeros, a veces son ministerios verdaderamente de damas, y podemos decir también ministerios femeninos, se llama, han venido, ¿cómo se dice? ravivando verdaderamente todos los ministerios, ministerios de niños los viernes, y entrelazados, algunos jueves son ministerios de cánticos y alabanza. Amén. Estamos ahí alabando y glorificando al Señor, y verdaderamente tenemos un pastor celoso de la sana doctrina, verdaderamente el pueblo de visitarnos con toda confianza, ahí tenemos hombres de Dios que alaban y glorifican a Dios, y que verdaderamente nos dan las palabras del Señor. Amén, gloria, Dios bendiga hermano, con lo lindo, es emocional, el Espíritu Santo lo toca, gloria al Señor. Hermano, lo más lindo es buscar de Dios, así que levántate de entre los muertos y te alumbrará el Señor. Dios viene pronto a buscar esa iglesia redimida, sin la cual nadie verá el Señor. Gracias, exalluya. Estamos viviendo tiempos terribles. Mira cuando Dios dijo, vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, levántate y ve a mí, ni ve a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Gloria al Señor. Señor, pero hay una cosa que toca mi corazón, y es que Jonás solo predicaba en tres días de camino, camino arriba y camino abajo, en cuarenta días, minibes, se la ha destruido. Dice la palabra del Señor que los minibistas creyeron al mensaje que Jonás había predicado, y se convirtieron cada uno de sus rapiñas que había en sus manos. Alabado sea el Señor, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. O sea que Dios no llega tarde en ningún lugar. Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre advierte. Dios siempre te dice, gloria al Señor. Aunque Jonás se enojó con Jehová, pero no importa. Él llevó la palabra del Señor. Y dice que todo lo que iba a acontecer en aquella nación, Dios paró todo porque se virtieron ayunos, llantos, súplicas, el gran rey de allí, todo el mundo clamando a Dios. Tal vez Dios tendrá misericordia y no perecemos. Pero mi pregunta, mi exhortación para la audiencia, ¿estás tú clamando al Señor en esta hora, en lo tiempo difícil que se está viendo hoy día? Saludos, aleluya. Gloria al Señor. Yo nunca había visto tantas cosas pasar como ahora. Pero si vamos al libro profético de Dios, la profecía está cumplida, amado hermano. Hay mucha hambre, hay petilencia, hay muchos incendios. Vemos los países como los ríos azotan y se llevan toda la familia. Alabados al Señor. Y si tú estás mal con Dios, ¿qué va a pasar? Gloria al Señor. Dios te va a llamar a cuenta. Alabados al Señor. Dios va a decir, ¿qué hiciste con el talento que te he dado? ¿Lo pusiste por obra? ¿Fuiste a las naciones? ¿Le diste de comer al hambriento? ¿Fuiste a las calles y miraste a la prostituta y le dijiste que había solución para ella? Dios va a demandar mucho de nosotros. Gloria al Señor. Porque hermano, recuérdese que el ministerio no es el pastor, es de todos unidos. Porque la palabra no lo dice clara y específicamente. Unidos todos venceremos. Pero hermano, tú sabes lo que una gente orando, clamando, y entonces todo el mundo en contra tuyo, es unidos, que la palabra dice, venceremos. ¿Y venceremos qué? Ese mundo tentador, ese enemigo que está atacando, como víbora subrujiente buscando a quien devorar. Gloria al Señor. Déjame decirte, Dios no es un diablo. Dios creó al hombre imagen, a semejanza de Dios. Y por querer saber más que Dios, ¿qué le dijo Dios a él? Vete, lo posó afuera de la mar, ahí donde tenía que estar. Alabados el Señor. Dios siempre le gustó lo mejor para sus hijos, para nosotros. Gloria a Dios. Porque tú estás pasando dificultades porque tú eres cabeza y dura. Porque mira, a través de la radio escuchaste el mensaje de la palabra. A través de las naciones, a través de canales de televisión, a través de un tratado, a través de alguien que estaba por ahí. Dios te ha hablado a ti. Este evangelio predicado por todo pueblo, por todas naciones, por todos rincones. Y Dios va a demandar mucho de nosotros. Porque, ¿qué fue lo que hicimos con el talento? Yo le digo, Señor, estoy aquí. Yo estoy aquí. Señor, límpiame cada minuto de las cosas que, aleluya, que yo hago mal, que no te agradan. Porque déjame decirte, hermano, hasta con otros pensamientos pecamos. Es mejor callar que uno pensar y hablar y decir. Porque, hermano, es terrible esta humanidad. Y cuando no viene el mentiroso, porque el chismoso dice, ¡Oh, no! Tú puedes confiar en mí y decirme todo. Porque tú sabes que yo no hablo. Ya usted sabe que chismoso, alabados al Señor. Hermano, la palabra hay que unirse. Hay que repartar los ministerios de Dios. Ahora, voy a decir una cosa a la audiencia. Yo no estoy de acuerdo con la pididera en Dios. Porque escuchaba yo en las redes sociales de una iglesia que estaba diciéndole. Mucha gente sabe lo que estoy hablando. ¡Ay, no! Vete a la cuenta de banco que tú tienes y saca todo lo que tienes y dóna a la iglesia. Así no es tampoco. Dios dice en 99, tú le das 10 pesos al Señor de 100 dólares. Dale 10 al Señor por la obra de Dios. Recuerda que el que no le da a Dios no es nada. Porque, hermano, estás perdiendo la bendición. Cuando tú le das a Dios, tú eres bendecido. Yo digo, yo soy bendecida porque, hermano, es lindo cuando yo me preocupo por la gente que tiene hambre. A mí no me interesa tener nada porque, mira, yo tengo mucha vida en mi vida. Y ya Dios me dio todo lo que ella me iba a dar. Y mira, Dios ha permitido que esté llevando este mensaje de salvación para todo aquel que en mí crea, dice el Señor, no se pierda. Que nada más tenga la vida eterna. Amén. Manolino, atesora un poquito de esta palabra. Claro que sí, verdaderamente también quiero saludar a los hermanos que están apoyando verdaderamente a este ministerio que va para Nicaragua con su servidor y otro hermano más que estamos esperando simplemente que el Señor nos dé la señal. También tenemos que esperar por el Señor. Pero tenemos que también encontrar un libro que verdaderamente se llama la Biblia, que verdaderamente es un libro que no está nada más para adornar una sala, para adornar en un carro, para adornar en una habitación. Es que hay que escudriñarlo, pero que también está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y el hombre que no sabe eso, pues no está verdaderamente entendiendo que verdaderamente no hay sino un libro para un momento como este. Este es el libro de la Biblia. Gloria al Señor. Y en Santiago 1.21 nos dijo que puede salvar. El libro para un moribundo escrito está no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4.4. Mirad y guardad de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En Lucas 12.15. Vemos cómo el Señor nos va hablando poco a poco. Y verdaderamente me he atrevido ahora a mantener este tipo de, en una nota apuntada, porque a veces lo prendemos de memoria, pero cuando llegamos aquí, los nervios, el gozo, nos pasa algo que a veces no queremos que la gente malinterprete, que son palabras que vienen verdaderamente tipo apostasía, tipo de queriendo engañar al pueblo. Pero verdad, queremos traer la sana doctrina a todas las criaturas, porque el Señor nos ha mandado a llevar la palabra a todas las naciones. Y verdaderamente no a conquistarla, porque el único que la conquistará es nuestro amado Señor Jesucristo cuando venga verdaderamente a poseer esta tierra, verdaderamente que le costó a preso de sangre, que el Señor, nuestro Dios ha heredado para nosotros los que le servimos, para nosotros que le somos fieles a Dios, para aquellos que verdaderamente busquen de Dios, para aquellos que se arrepientan y busquen este camino. Y tenemos que seguir hacia adelante, viendo que no podemos atesorar verdaderamente tesoros en la tierra. Tenemos que trabajar, lo que conseguimos es dárselo a Dios, porque Él es el que nos da y nosotros tenemos que darnos para atrás. Y no solamente de paz vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios, de las palabras que está escritas, que nos han revelado a través de su hijo amado Jesucristo, a través de los tiempos, a través de los profetas, a través de los padres de nuestros ancestros, que han escrito esta palabra preciosa. Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Lindo y esas preciosas palabras que Dios le da para la audiencia. Gloria al Señor, porque sabemos que los tiempos están difíciles. Gloria al Señor. Yo no quiero ver a la audiencia durmiendo. Recuérdese que lo estoy dejando, pero ha pasado un tiempo y usted no ha llamado. Vamos a repetir el teléfono, hermano Carlos Lindo. Tenemos el 12-7-57-15-41. Eso es aquí en el estudio, en vivo, ahora, el 3-9-15-2015. Estamos en vivo, pueden llamarnos, no estamos, gracias al Señor nos ha permitido, nos ha dado licencia para estar esta tarde aquí, ya que hemos tenido los otros días con dificultades por el clima, que no nos favoreció. Gloria a Dios. Pero estamos aquí, es cuando el Señor también nos permite y cuando el Señor realmente nos guía para hacer esto. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Carlos Lindo. Recuérdese que el teléfono llama 1212-757-1541. Dele su corazón a Dios. Diga, hermana pastora, yo estoy llamando que quiero aceptar al Señor como mi inclusivo salvador. Tú que te descarriaste, tú que no estás en la iglesia, mira, no dejes para mañana, que cuando el Señor venga te vas a encontrar a sí mismo durmiendo. Alabado sea el Señor. Vamos a derretar con una alabanza, hermano, para no se me duerman los dormirones. Gloria a Dios. El Cristo que yo adoro, ese sí tiene poder. El Cristo que yo adoro, ese sí tiene poder. El Cristo que yo adoro, ese sí tiene poder. Diga, salvo al Señor. Sí, 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 ese sí tiene poder. Sí, 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 ese sí tiene poder. Hay muchos que están adorando imágenes de madera. Hay muchos que están adorando imágenes de madera. Eso no tiene poder. Eso no tiene poder. Eso no tiene poder. Eso no tiene poder. No, no, no tiene poder. No, no, no tiene poder. Pero al Cristo que yo adoro, ese sí tiene poder. Al Cristo que yo adoro, ese sí tiene poder. 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 ¡Alluya! Hay muchos que están adorando imágenes de madera. A muchos que están lavando imágenes de madera Ese sí tiene poder, ese sí tiene poder Mi Cristo sí tiene poder, mi Cristo sí tiene poder Mi Cristo sí tiene poder, mi Cristo sí tiene poder Da vista a los ciegos, levanta a los adictos Da vista a los ciegos, levanta a los vistos Los mudos hablan, oídos los sordos Ese sí tiene poder, ese sí tiene poder Ese sí tiene poder, ese sí tiene poder El Cristo que yo adoro, ese sí tiene poder Derrama tu fuego Entre tu pueblo, derrama tu fuego Entre tu pueblo, ese sí tiene poder Ese sí tiene poder Ese sí tiene poder, ese sí tiene poder ¡Uh! ¡Qué lindo ese Señor! ¡Qué albaterado Jesús Salud! Ese Dios tiene poder, ¿verdad? Claro que sí, amén Y me reveló que tenía que confiar en Él Y dije, no, no voy a tomar pastillas Porque estaban esperando incluso los médicos Chequeando de que tuviera que poder dañarme un órgano Estaban esperando si el hígado se dañaba Estaban esperando si se dañaban los riñones Para darme diálisis Amén Pero Señor me reveló a tiempo Para eso que yo tengo poder Yo puedo jurar ¡Uh! ¡Qué lindo! Dice esta canción Y dice que le da vista a los ciegos Dice que le da verdaderamente oído a los sordos Y verdaderamente Señor Cuando fui al médico a pasar otra vez el examen Las pastillas fueron paradas ¡Uh! ¡Qué bueno! Pero fueron paradas ¡Gloria a Dios! Pero yo ya no lo estaba tomando O sea que yo lo que he estado controlando es Comiendo palabras Y lo que he estado controlando es Comiendo poco Comiendo verdaderamente tanto la vida secular, material Para sanar mi necesidad física, humana Amén Pero también comiendo palabras Para que Dios verdaderamente siga orando en nosotros Aunque te vuelvo a repetir Nos levanten calumnia Nos digan que verdaderamente Me han llamado hasta fornicario Y vulgarmente lo decimos así como la palabra Pero sabemos que verdaderamente Dios está con nosotros Y si estas cosas no acontecen Entonces es que verdaderamente no está pasando nada Tiene que pasar algo Tenemos que ver la gloria de Dios Cuando pasan estas cosas Siempre Dios estará con nosotros El que evita la buena Como se dice Al altísimo Morará la sombra Y verdaderamente así he estado Comiendo palabras Estudiando su palabra Haciendo todo lo posible Para que verdaderamente Permanezcamos debajo del manto De nuestro Señor Jesucristo A su Espíritu Santo Arropado con Él Como los pollitos verdaderamente Arropado con nuestro llamado Dios Santo Jesús Aleluya Y como las águilas renovándonos cada día Subiendo allá a la altura En oración Verdaderamente Para que el Señor Verdaderamente nos Siga manteniendo Dándonos verdaderamente Nuevas fuerzas Dándonos nuevas alas Nuevos picos Nuevas garras Porque cuando las garras Se han desgastado Verdaderamente no puede Verdaderamente el águila cazar No puede mirar Porque está cansado a su vista No se tiene que subir a las alturas Pero cuando un águila Viene renovada Viene contra el viento y marea Viene como aquello Ni un avión Verdaderamente con tanta tecnología Se puede poner contra una tormenta Pero un águila viene con su pico Afilado Contra la tormenta Y verdaderamente la tormenta No lo puede tocar Porque la vence Porque está preparada Está renovada Bajo el Espíritu Santo Dios bendiga A nuestro hermano Carlos Lindo Dios bendiga Un 9 más Audiencia linda Recuerda Tiene problemas Necesidades Estamos el 2.14 A la 111 Damos comida gratis Los sábados a la 9 Vaya por allá Y también estamos solicitando Nosotros tenemos muchos ancianos Que no tienen Y están necesitando Pampers Silla de ruedas Si usted tiene Pampers Para donar Yo también lo acepto Pero yo también Ayudo A otra persona Gloria al Señor Cuando usted lleva Me llevaron dos Dos sillas de ruedas Y de una vez en la semana Se fueron Así que si usted tiene Una Muchas veces Las personas la votan Llévela Llámeme Yo la recojo Y si tiene Pampers Le damos a los ancianos También También estamos solicitando Un local comercial En el área de USA Y si usted Un Lando Está por ahí Y nos quiere ayudar Con un local comercial Queremos abrir programas Para ayudar a nuestra comunidad Porque mira Ahorita mismo Va a haber nueva ley Y aquí Cuando ya se nos vaya Obama Gloria al Señor Y las cosas Están difíciles ya Porque ya los ancianos Le han cortado La mitad De los beneficios Yo tengo dos personas De emergencia Que no tienen Y no le quieren suplir Una silla de ruedas Así que si usted La tiene para votar Llámeme Que yo la recojo Para dársela a otro anciano Si tiene Pampers De anciano También Los setamos También Así que el teléfono En vivo Es 1212 7571541 Y mi celular 1646 294 2306 Gloria al Señor Ya vamos a tener pronto Nuestro hermano Luis Con nosotros Porque él cogió Una vacaciones Simplemente Alabados el Señor Llámeme Y dígame Hermana pastora Quiero aceptar al Señor Como inclusive Salvador Quiero orar por ti Hermano Es una bendición linda Porque hermano Hoy se ve mucho sufrimiento En la familia Mucha destrucción No hay amigo No hay nadie No hay en quien confiar Tenga cuidado hermano Con todo lo que está Aconteciendo en las naciones Porque Dios es bueno Para siempre Es un misericordio Hermano Carlos Lindo Adelante Con sus palabras de aliento Para la audiencia Bueno si nosotros Tenemos normalmente Siempre Como se dice Preparando lo que el Señor Nos da Para que Amén Podamos estar Avivados en el fuego El Señor Y volvemos a seguir Con el libro Para un moribundo Amén Dios hizo todo hermoso Porque Él escondió La eternidad En el corazón Gloria a Dios El Señor Es que ha escondido La eternidad En el corazón tuyo En el corazón mío Aquel que verdaderamente Busca el rostro de Dios Encontrar la eternidad Va a encontrar La vida eterna En Ecclesiastes 3 11 Eso nos dijo el Señor Ahora Si usted tiene el Señor Jesús Morando en su corazón Usted tiene la vida Gloria a Dios Y si no la tiene La vida Y si no la tiene ¿Qué espera? Menospreciamos a Dios Cuando menospreciamos a Dios Menospreciamos las profecías Nuestro pasaje Ese que nos vemos aquí Menospreciamos las profecías En primera de San Onicense Tenemos 5.20 Primera de San Onicense 5.20 Menospreciamos a Dios Menospreciamos Y la palabra Que se encuentra aquí Que es en griego Dice que es Esautenio Esautenio Hacer de ningún valor Y que fuera Oides Nadie que se escribe Alternativamente Como Oides Considerar como nada Despreciar total Y absolutamente Tratar con desprecio Menospreciamos a Dios Y significa La proclamación De la mente Y consejo de Dios Cuando menospreciamos a Dios Menospreciamos el consejo De nuestro amado Dios De nuestro amado Dios El consejo que nos da De como verdaderamente Ser primeramente Los edificadores Nuestros hogares Ser primeramente Los que Llevamos el mensaje Primeramente A nuestros hogares A nuestros hijos Amén Gloria a Dios Y a partir de ahí Podemos verdaderamente Como se dice Seguir buscando el consejo De Dios Para llevarnos también A las almas Para llevarnos también A aquella gente sediente A arrebatarlos del fuego Como nos decía En el versículo 23 Que verdaderamente Había que arrebatar Del fuego Gloria a Dios Aquellos que verdaderamente Se están perdiendo Hay que arrebatarlos Porque Él Nos va a arrebatar Un día Verdaderamente Aquel que se encuentra En santidad Sin mancha En sus arrugas Sin arrugas Sus trajes Gloria a Dios Y verdaderamente No vamos a necesitar Un traje espacial No vamos a necesitar Verdaderamente Un equipo especial Para poder volar Para poder respirar Por los aires Porque seremos transformados Mientras hoy El hombre se está preocupando Por ir al espacio A vivir a otro planeta Para poder escapar De la ira venidera Gloria a Dios Pero yo creo que verdaderamente Donde se esconda Ahí se crece Y te remontas Así como las águilas de allá Verdaderamente Señor Te vas a bajar de ahí Así que todos los que están soñando Aquellos que van para el espacio Verdaderamente a buscar Mejor vida Mejor hogar Mejor lugar de vivir Dígame decirle Que verdaderamente Dios estableció esta tierra Para nosotros los humanos Y de aquí Verdaderamente Vamos a ser Buscando sus rostros Sus serios purificados Y es el que nos va a levantar Cuando nos encuentre Sin manchas y barrugas Sigamos hacia adelante Y no menospreciemos las profecías Y encontremos en el libro La palabra Este es un libro Para un moribundo Un moribundo Que no tiene la palabra de Dios Un moribundo Que puede echar mano De ese libro Para que pueda revivir Para que pueda Buscar la salvación Amén Capar de esta ira que viene Del fuego eterno De la separación De Dios Perdón Amén Gloria al Señor Yo bendiga a otro hermano lindo En su preciosa palabra De aliento De consolación Para la audiencia Hermanos Yo quiero decirte Que busca de Dios Mientras pueda ser hallado Esto está malo Y vendrán días peores Gloria al Señor Así que No dejes para mañana Mañana es tarde Y Cristo te está llamando hoy Hoy es el día de salvación Que Dios Jehová Dios de los ejércitos Ha hecho para mí Para ti Para que tú tengas vida eterna No importa cuántas personas Están pasando Con situaciones de cáncer Yo veo una persona Con cáncer Enseguida estoy orando Y Dios va a ser el milagro Creérmelo que sí Que Dios es todopoderoso Es el propósito de Dios Gloria al Señor Que muchas veces ponernos prueba En nuestra vida Para que nosotros aprendemos Y aprendemos a depender de Dios Que Dios es que salva Dios es que sana Dios es el que liberta Y Dios es el que nos ayuda Es nuestro Padre Celestial Que nunca nos ha dejado No dejes para mañana Que mañana es tarde Y Cristo viene Dios viene a buscar Esa iglesia redimida Sin la cual nadie verá al Señor Amado Duense Recuérdate Si tú estás en necesidad No tienes comida Este ministerio te va a ayudar A ti Gratuitamente Tú vas a recibir mucha comida gratis Estamos en el 2.14 De la 111 V2 Entre el 2nd Avenue Y aquí Violar está Comen con B1Card Y aquí Violar está Por your family You know La cosa es tan difícil En estos tiempos Difíciles Hay que buscar a Dios Para que Dios Dios sea bueno Yo estaba orando Porque mi programa Estaba flojo Pero ahora veo Que está bajando La bendición de Dios Mano Carlos Lindo Ahora es de más Que nos traen Gloria al Señor Yo llené mi guagua Ayer De comida Y me paré A las 6 de la mañana Donde vivo Dando, dando, dando Y yo contenta Porque vacía la guagua Así que hermano No te pierdas la bendición Si tú tienes pan Pero alguna silla de ruedas Que quieras donar Recuerda Llámanos Y nosotros vamos a Bueno El tiempo está culminando ¿Verdad hermano? Debo saludar Nuestro hermano Morales Sí, amén Nuestro hermano Meléndez Meléndez Sí, Luis está en la nación Luis Que está verdaderamente Cogiendo sus vacaciones todavía Esperamos que venga pronto Y tenemos también saludando Nuestro hermano Bienvenido Que nos hace falta su llamada Pero lo saludamos Y le recordamos Que estamos Amén Verdaderamente Siempre pendientes de ustedes Alabando y llorando En nuestros hogares Amén Para que verdaderamente Señor los bendiga De una manera especial Y sigan dando testimonio Gloria a Dios Vamos a empezar el programa Para traernos Palabras de aliento También le vamos a dar Gloria a Dios Por eso Y un beso es grande Para mi amiga Y por nuestro hermano Carlos Lindo Y su familia Marisa te quiero mucho Vamos a encendernos Porque casi nos queda Para despedirnos Así que hasta el próximo lunes Nos vemos El Cristo que yo predico Ha resucitado Por eso es que yo Lo siento aquí a mi lado El Cristo que yo Predico ha resucitado Dígaselo Por eso es que yo Lo siento aquí a mi lado Donde está muerto Tu aguicón Donde sepulcro Tu victoria Que no ha podido detener Al Cristo de la gloria Donde está muerto Nos despedimos con esta bendición Tu victoria Que no ha podido detener Al Cristo de la gloria Y recuerda que el próximo lunes A las 2 y 30 Estaremos contigo Dame fe Señor Dame fe Dios te bendiga Al novio Yo te lo pido Dame fe Oh Señor Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Porque hay cadenas que romper Hay victoria que obtener Cada día Cada hora Dame fe Porque hay cadenas que obtener Hay victoria que obtener Cada día Cada hora Dame fe Díselo El Señor Pide la fe El Cristo que yo Predico ha resucitado Por eso es que yo Lo siento aquí a mi lado El Cristo que yo Predico ha resucitado Por eso es que yo Lo siento aquí a mi lado Donde está muerto Tu aguijón Donde sepulcó tu victoria Que no has podido detener Al Cristo de la gloria Donde está muerto Tu aguijón Donde sepulcó tu victoria Que no has podido detener Al Cristo de la gloria Yo andaba por un camino Angustiado Y sin fe Yo andaba por un camino Angustiado Y sin fe Me encontré con un amigo Me dijo Te ayudaré Y saben como se llama Ay Jesús de Nazaret Y saben como se llama Ay Jesús de Nazaret Ay Jesús de Nazaret El amigo que yo encontré Amén Te la vamos Cristo Gloria al Señor Gracias Jesús Gracias 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 Gracias